Vale, aquí tiene que haber algo mierda, joder, aquí tiene que haber algo mierdoso, cojonudo, cojonudo. Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y aquí continuamos en este Super Mario Maker. Si habéis visto el vídeo anterior de esta serie, de la serie de Super Mario Maker, jugamos el último nivel de niveles oficiales, implementados con la última y nueva actualización que se hizo hace escasos días. Jugamos, como digo, el nivel Yoshi es Fabuloso, que fue el último que se implementó. Y después jugamos, bueno, de forma aleatoria, pero bueno, jugamos el nivel de Mario Felino y el nivel de Peach Felina. Así que he pensado, ¿por qué no continuar ya con los niveles oficiales y jugarlos en orden, de acuerdo? Poco a poco, todos ellos. Así que vamos a ir en esta ocasión al nivel 25 años de Super Mario Kun. El autor de este nivel es el señor Yukio Sawada, creador de la serie japonesa de manga Super Mario Kun. En la primera mitad figura un personaje conmemorativo... Figura un mensaje, perdón, digo, no puede ser, no puede ser. En la primera mitad figura un mensaje conmemorativo en japonés, pero no por ello se trata de un nivel sencillo. La segunda mitad está plagada de enemigos. Si consigues llegar a la meta, obtendrás un disfraz de Super Mario Kun para Mario. Bueno, le damos a jugar. Esperemos que esa segunda parte del nivel difícil, esa segunda parte más complicada, no sea tan complicada como para desesperarnos. Vale, de momento la cosa empieza, bueno, bastante normalita, ¿vale? Unas cuantas... Joder, colega, ¿cómo estamos, tío? Malamente, ¿eh? Malamente lo veo. Vale, bajamos por aquí. Ya hemos perdido nuestro primer power-up. Vale, aquí tiene que haber algo mierda, joder. Aquí tiene que haber algo mierdoso, cojonudo, cojonudo. Vale, tenemos que pasar de aquí como sea. Y ahora, cuidadito, que no me fío nada de caer ahí. Vale, ahora bajamos por aquí. Vale, ahí había una tubería, ¿eh? Bueno, la vamos a dejar, la vamos a dejar. Por aquí no sé si habrá algo útil. Me parece a mí que no. No, sube, Mario. Vale, nada. Cuidado, ahí nos acaba de llover un champiñón. Que lo voy a agradecer muchísimo. Vale, vamos por aquí. Cogemos esta rampa. Vale, tenemos que ir contra el corriente. ¡Corre, Mario! ¡Corre! Vale. ¿Este muelle está para cogerlo o podemos pasar de él? Bueno, no sé si ahora no subiré, lo que yo te diga. No me... Joder, digo, a ver si me van a trolear y me quedo aquí encerrado. Vale, el muelle es para... Bueno, el trampolín es para saltar ahí. Correcto. Espéralo, vamos a dejar... No, cógelo, Mario. Mario, querido Mario. No, ahora no lo puedo coger, tío. Mario, por Dios. Mario. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que le den por el bull. Venga, vámonos. Nos vamos de aquí. Aquí no podemos entrar, ya lo hemos intentado. Aquí sí podemos entrar. A ver a dónde vamos a parar. ¡Guau, guau, 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 guau! Un segundito. Ah, bueno, espera. Podríamos haber eliminado... Mierda, joder, me caigo al vacío. Me cago en la leche. Claro, podríamos haber roto esos bloques y eliminar a los enemigos que teníamos ahí. Bueno, no importa. Empezamos otra vez. Ven aquí, Koopa. Tac. Vale, eliminado a los dos. Perfecto. Ostras, no me acordaba del... Del... Del chomp. Vale, ahí no le voy a dar. Y aquí ahora vamos a intentar... ¡Me cago en la vida! ¡Me cago en la vida! Que se me ha venido encima el chomp, tío. Vale, hemos cogido un champiñón. Y ahora nos dan una flor. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Bueno, 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 bueno. De todas formas, creo que se podía ir hacia la derecha. Bueno, mira. Mejor ir por aquí. ¡Guau, guau, guau, guau! Lo quiero, lo quiero. Vale, cogemos la estrella que nos hace inmunes. Y por aquí... Vale, aquí venimos... ¿Esta es la zona de antes? Sí, esta es la zona anterior. La zona... Vale, vamos a desbloquear ese bloque para saltar aquí más cómodamente. Vale, por aquí seguramente solo habrá monedas. Así que bueno, como no nos... No nos importa mucho perderlas, no pasa nada. Como ya vamos con la flor, tampoco nos vamos a comer el tarro ahí. Vale, cuidadito con este. Cuidadito con este. Mierda, claro, no podemos. ¡No podemos! Vale, cuidado. Vale, vale, vale. Ahí, ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Vale, agáchate, agáchate. ¿Qué pasa? ¿Este no va a disparar? Vale, pues no. Dime que vamos a llegar al final. ¡No! Esto está lleno de flores. No, 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 no. Tío, no hay cosa que más ascomedeen que los calamares, de verdad. ¡Ostras, ostras, Pedrín! ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras, Pedrín! Vale, con cuidadito, con cuidadito, eh. Vamos por abajo, por abajo, por abajo. No lo veo nada claro, no lo veo nada claro. No lo veo nada claro, de verdad. No lo veo absolutamente nada claro. ¡Joder, pedazo de Bowser, colega! Pedazo de Bowser. ¡Quita de aquí! ¡Quita de aquí, mangurrián! ¡Que me quiero ir a mi casa! Dime que estoy llegando, por favor. Dime que estoy llegando al final. Que me estreso. Vale, tenemos que bajar. Tenemos que bajar. Baja por aquí. ¡Uh! Pues no ha sido un nivel tan complicado. Pensaba que... ¡Joder! Sinceramente, os lo digo muy en serio. Según la descripción, me estaba acojonando. Porque con lo manco que soy yo... Bueno, pues nivel superado. La verdad que me ha gustado mucho... Mucho este nivel. Continuamos. Y desbloqueamos. ¡Mira qué Mario más simpático! Un nivel muy clásico. Muy... Más colorido que... Que el clásico Mario pixelado. Vale. Coro Coro Comic Super Mario Kun. Perfecto. Pues vamos a un nuevo nivel. Vale. El siguiente sería el Tree Force Heroes. Así que vamos a por él. Tres cabezas piensan mejor que una. Esa es precisamente la clave del juego de Legend of Zelda Tree Force Heroes. Si colaboras con otros héroes, no habrá puzzle ni reto que se te resista. Ahora puedes disfrutar del universo de este juego. En forma de nivel. Ve corriendo a la meta con tu tótem de tres héroes. Vale. Pues ya sabemos qué es lo que nos va a salir aquí, ¿no? O lo intuyo, vamos. Ese... Tótem de tres héroes. Hola. Vale, ahí se nos ha aparecido Jesucristo Superstar. Se nos ha aparecido Dios. Míralo, aquí tenemos... Aquí tenemos el... El tótem de tres héroes. Vale, una vida que se agradece. Aunque bueno, aquí tenemos vidas infinitas. Así que bueno, no influye mucho. Espero que el nivel no sea muy difícil. Vale, las monedas están en forma del emblema del logo de la Trifuerza. Vale, por aquí no podemos subir. Vale, ahí supongo que es para más de lo mismo. Vale, perfecto. Bien jugado, Never. Bien jugado. Por una vez te han salido las cosas más o menos bien. Vale, aquí podemos subir. ¿Hay algo? Bueno, pues... Nada. Premio en forma de... ¡Uuuh! Premio en forma de... De... De Vitore. Por haber cogido esa moneda, pero nada más. Saltamos aquí. Cuidado con la planta. Vale. Tortugas por doquier. Que miedito me dan. Tortuga gigante. Cagada, tío. Cagada, cagada, cagada. Grande, cagada. Grande. Muy grande la cagada. Vale, aquí se nos aparece Jesus. Jesus se nos ha aparecido. Vale, cogemos esto. No vamos a darle mucha más importancia a lo demás. Aquí podemos entrar. No lo he intentado antes, ¿no? ¡Y me cago en la vida! No me acordaba que aquí había una planta. Joder, mierda. Malditas plantas. Cabronas. Guau, guau, chaval. Qué poco ha faltado para morir muy fuertemente, ¿eh? Nos vamos. Nos vamos cingando, tío. Un martillo, tío. Nos vamos, nos vamos. ¡Nos vamos! ¡No, no, 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 no! Es que lo sabía. Venga, tranquilos. Con el poder de Jesus lo vamos a conseguir. Bueno, esto sí no nos vamos a cargar. Taca, taca y taca. Esperamos a los tres siguientes. El trío calavera de los Goombas. Vale, aquí rompemos esto. Y mucho más tranquilamente si vamos por arriba. Indudablemente, por supuesto que sí. ¡Una estrella! ¡Tú, una estrella, una estrella! ¡Oh! ¡Ostras! Es que esto me va a venir de lujo, tú. No lo sabía. Venga, morid todos. Cabroncetes. Esto es una ayuda todopoderosa, ¿eh? ¡Eh, mira qué majos! ¡Mira cuando se agachan, tío! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, mil! Cuidado, escapa. ¡Escapa! ¡No! Cuidado. Vale, cuidadito, cuidadito que entre el martillo. Y esos desgraciados la podemos liar mucho, ¿eh? Vale, aquí saltamos. Vale, nos hemos librado una gorda, ¿eh? De momento nos hemos librado donde antes la hemos cagado mucho. Cuidadito aquí, cuidadito aquí. Bueno, reculo, reculo, reculo. Reculo porque no me fío mucho, ¿eh? ¡Ostras, podemos ir subidos aquí! Hostias, eso yo no lo sabía, ¿eh? Eso yo no lo sabía. Que si nos subíamos ahí... Vale, cuidado. Estas plataformas son de las que me dan miedito a mí. Tanta plataforma seguida con salto y demás. Vale. Hostia, no, un martillo no. Por favor, por favor. ¡No! ¡No! ¿Pero qué cojones es esto? ¡No, no, 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 no! Por favor, no. Déjame llegar a algún sitio, por favor. Déjame librar, déjame librar. Me voy, me voy. Me piro, me piro, me piro. ¡Guau! No me la quiero jugar. Un nivel muy cortito y muy simpático, ¿eh? A la par. La verdad es que tiene un puntito de dificultad justo tirando para abajo para que alguien como yo, pues, pueda superarlo. Nivel oficial Triforce Heroes. Continuar. Y desbloqueamos aquí a nuestro, eh... Totem. El link totémico de Legend of Zelda Triforce Heroes. Vamos a jugar un nivel más, al menos un nivel más. ¿Cuántos hay en total? Nos quedarían uno, dos, tres, cuatro, cinco niveles. Vale, pues, igual jugamos uno, de momento uno más. Sí, Harino Maker. Vamos a jugar este Harino Maker. Este nivel es obra de Harino Cacho. Harino Cacho. Cacho de Harino, colega. Del popular programa japonés sobre videojuegos Game Center CX. Esto es lo que Cacho tiene que decir al respecto. Existe más de una ruta para llegar a la meta. Intentad dar con todas. Procurad no meter la bata en el último tramo o acabaréis con la cabeza gacha. Esperemos que no sea tan complicado. Harino Maker. ¡Al attacker! Vale, aquí tiene que haber algo bueno. Fijo. Demasiado bueno, eh. Vamos a ir por aquí arriba. Vale, tira, 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 tira. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! No, espera, 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 espera. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado, ¿por dónde cojones tengo que ir? ¿Por aquí? Un segundito. Aquí. Un momento, un momento. ¡Wait a moment! ¡Joder, qué muerte más tonta, tío! Vale, a ver, cogemos la estrella y vamos por aquí, vamos por aquí. No vamos por ningún lado, never. No vamos por ningún lado. Venga, again. Vale, vamos por aquí. Es que la verdad que es que... Espera, como no haya... ¡Acabáramos! Vale, 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 vale. Sabía yo que tenía que haber alguna forma de... ¡No! Me cago en la vida, colega. Vale, hay una flor, una flor. La quiero. Para mí. ¡Mía! Morid, marquitos, boombas. Morid. Digo, aquí las tuberías no hacen más que... Que tirar boombas, eh. Me da miedo ir por aquí abajo. Me parece tan... Tan evidente. ¡Uf! ¡Qué sustito! Digo, el amigo cacho nos va a trolear, eh. Pero no, nos ha respetado. Saltito largo. Cuidadito, controlando. Saltito largo. Hijo de puta. ¿Pero ahora cómo salgo de aquí, colega? Tiene que haber alguna forma de salir. Ah, vale, vale, vale. Vale, espera, espera, espera. Vale, tenemos que llegar, eh. Ahí se llega. Tengo que llegar. Vale, llegamos. Por lo menos es troll, pero... Pero con mesura, ¿sabes? Es un troll cariñoso. Un troll cariñoso. Vale, cuidadito, que los muelles a mí me dan mucho miedo. Vale, aquí. No me jodas, tío, que no puedo subir. Mierda, me caí. La flor. Me he quedado sin flor. Por precipitarme, tío. Y nunca mejor dicho, por precipitarme al vacío me he quedado sin flor. Menuda gran cagada, tío. Bueno, pues vamos a pelo. Se puede. Se puede, claro que se puede. Espera, aquí está el bloque troll. Que esta vez no me pilla. Aquí hay una nueva estrella. No, no, no. Vale, ya sabemos cómo hay que hacerlo. Vale. No me jodas, tío. No, otra vez. Cuidadito. Eh, lo tenemos. No, no. Pero qué tonto eres. Qué tonto eres. Cabrones. Vale, vamos a saltar cuando el Koopa esté hacia este lado, ¿eh? Ahí. Ese es el momento. Mira, casi prefiero que se vaya la... La estrella. Al final la hemos cogido. Pero es que casi prefiero que se vaya por el simple hecho de que es que me pone nerviosísimo esta puñetera música, tío. De verdad. Me pone muy nervioso. Venga, morid, morid, morid. Morid, morid. Cuidado, cuidado, cuidado. Que va a caer aquí. Vale. Esta es la forma de coger ese bloque. Que yo me quedo aquí disparando mientras miro como... Como rula el caparazón. Vale. Ahí hay otra estrella, tío. Pero no la vamos a pillar ni de coña. Ah, vale. Y se queda aquí atrapada. Cojonudo. Vale. Pues la pillamos. Y ahora con mucha paciencia, ¿eh? Con mucha paciencita. Venga, saltamos aquí. Rápido, rápido. Hostia. Hay que moverse. Hay que moverse. Hay que moverse, tío. Venga. Y ahora aquí... Muchito cuidado, ¿eh? Muchito cuidado. Tío, ¿por qué tiras de esa planta ahí, tío? Hay que tener muy mala idea, de verdad. Hay que tener muy mala idea. Guau, 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 guau. ¿A dónde vamos a parar aquí, tío? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, por arriba. ¿Podemos ir por arriba? Arriba hay unos ladrillos. Tírame otro, tírame otro. Vale, hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado. Hay que saltar. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y ahora dónde? Otro salto largo, venga. Y llegamos. Menos mal. Guau. Pues un nivel, la verdad, que me ha gustado mucho. Yo creo que de los tres hemos jugado ahora, ¿verdad? Creo que de estos tres es el que más me ha gustado con diferencia. Sinceramente. Y tenemos desbloqueado a Harino Cacho. Atención, nos dan el personaje que ha creado el nivel. Nos dan al hapo que ha creado el nivel. La verdad que es muy curioso ese monigote, ¿eh? Bueno, pues nos quedan uno, dos, tres. Vamos a jugar uno más. Hemos jugado a Harino Maker. Ahora, Harino Maker ataca de nuevo. Vale, este tiene pinta de ser nivel marino. Este nivel es obra de Harino Cacho, del popular programa japonés. Sobre videojuegos Game Center CX. Esto es lo que Gacho ha comentado sobre este nivel. Parte de mi deseo de bucear tranquilamente en el mar en un nivel submarino. Además de la ruta principal, existe un atajo. Lograréis dar con él. Intentaremos encontrar ese atajo. ¡Al turrón! Vale, no me gustan nada. Y creo que ya lo he dicho alguna vez. No me gustan absolutamente nada los niveles acuáticos. En los marios clásicos son los niveles que más odiaba con diferencia. Vale, por aquí cogemos esto y yo me piro cingando, ¿eh? Vale, ¿podemos ir por arriba? No. Tenemos que bajar. ¡Corre, corre, corre! ¡Baja! ¡Hostia, hostia! A ver cómo... A ver cómo, ¿eh? ¿Vais a explotar? Vale, 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 vale. ¡Baja, baja, 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 baja! ¡No, no, 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 no! Otra estrella. Tenemos que cogerla. ¡Buah, perfecto, tío! Es que los niveles acuáticos no me gustan nada, tío. Si cogemos una estrella para pasar toda esta locura... Esto me lo llevo. Vale, podemos subir. Pensaba que no había salida, pero sí. Tenemos una salida por aquí arriba. Tenemos una salida muy maja, muy maja. Vamos, vamos, vamos. Tiene que quedar poco ya, tío. No fastidies. Tiene que quedar muy poco, por favor. Las flechas nos indican claramente el camino, ¿eh? Aquí no hay pérdida alguna, digo yo. What that fuck? Y ahí como... Tiene que haber alguna tubería o algo... Aquí nos indica que hay que ir para abajo, pero es que no me fío yo, ¿eh? Ah, vale. Indica una flecha para abajo y otra flecha para la derecha. Yo voy a seguir la flecha hacia la derecha. Porque no me fío... Y hemos llegado. Perfecto. Vale, pues nada. Ha superado el nivel. La verdad que es muy facilito. La verdad que es un nivel muy tranquilo. Se agradece muchísimo que después de tanto troleo que nos encontramos en los niveles que crea la peña en este juego, podamos disfrutar tranquilamente, jugando tranquilamente, jugando a gusto y con calma de los niveles oficiales que la verdad que tiene su dificultad. Algunos, otros menos, evidentemente. Pero esto es súper, súper agradable. Bueno, pues nada más. Vamos a dejar aquí este vídeo de este Super Mario Maker, de nuevo jugando niveles oficiales. Y los tres, de momento tres que nos quedan, a no ser que añadan alguno más, los tres que nos quedan los jugaremos en un próximo vídeo. Así que like si os ha gustado, suscribiros si os ha gustado mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar al otro lado.